El Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio según San Juan El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón, Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo, Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón, Pedro, que lo venía siguiendo y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor Hoy celebramos la resurrección de Cristo. Hablamos de la tumba vacía, las vestiduras cuidadosamente dobladas, las apariciones, etc. Esta experiencia del encuentro con Cristo resucitado, Vividas por los discípulos, cambió radicalmente a los apóstoles. Superaron los sentimientos de fracaso, dejaron a un lado la timidez, la inseguridad, y comenzaron a proclamar la victoria de Cristo sobre la muerte. Es decir, comenzaron a misionar, llevando a las personas a encontrarse con el Resucitado, Y así la resurrección de Cristo es el anuncio apasionado que proclama la Iglesia a través de los siglos. Siempre, nunca ha dejado de anunciar esta buena noticia a la Iglesia. Es decir, el triunfo del Señor sobre la muerte es también nuestro triunfo. Por eso, toda nuestra diócesis de Granada, nuestros queridos sacerdotes, párrocos, vicarios, o encargados de alguna institución como el seminario, la pastoral educativa, los colegios, todos los sacerdotes, religiosos, religiosas y muchos laicos, Somos enviados en esta Eucaristía de la Resurrección a proclamar el amor de Dios. Somos enviados a esta misión diosesana, donde cada parroquia sale a misionar a otra parroquia, así las 62 parroquias de nuestra diócesis misionando. Somos enviados para llenar de luz y de sentido con el anuncio pascual a todos los que misionemos. Díganles a cada uno de los que visiten en sus casas o escuchen por la radio, la televisión, las redes, díganles que no caminamos hacia la oscuridad y la nada, sino que caminamos hacia el encuentro amoroso con Dios nuestro Padre y con el Señor glorificado. En esta homilía y en este domingo, quiero dejar bien claro que de este hecho de la Resurrección de Cristo que celebramos hoy, brota la misión, porque la misión es anunciar que Cristo está vivo y hoy nuestra diócesis de Granada, todas las parroquias vamos a ser enviados y salir a hacer este anuncio gozoso y alegre de que Cristo vive. Hoy vamos a ser enviados, haré en esta Eucaristía la oración de envío y la entrega de la cruz que nos acredita como misioneros, no como algo legal, oficial, sino que este envío le da el poder de Jesús. Recuerden, cuando Jesús envía a sus apóstoles, les dice, no les hará daño si les dan veneno, si les dan veneno no les hará daño. Si les sale una serpiente venenosa, no podrán hacerle daño. Esa es la importancia del envío. El Señor nos da el poder, la protección de ayudarnos. Dios te protege porque Él te envía. Nosotros en la Iglesia Católica no vamos por cuenta propia y riesgo propio. Vamos enviados por Dios y por la Iglesia. Así que vamos a enviar hoy a las 62 parroquias de nuestra diócesis con su párroco para que nadie les haga daño y para que lleven esa fuerza de Cristo resucitado. Jesús resucitado ha sido el primero y el más grande evangelizador y Él lo ha sido hasta el final, hasta la perfección, hasta el sacrificio de su existencia terrenal. Al ser Él la buena nueva, existe en Cristo plena identidad entre mensaje y mensajero, entre el decir, el actuar y el ser. Se puede decir que la eficacia y la eficiencia de su misión residen en la identificación total de su persona con la buena nueva que anuncia. Es su pasión, muerte y resurrección, Jesucristo persigue y lleva a cabo de una manera más incisiva, decisiva y definitiva su misión de autodonación que consiste en la comunicación de la vida de Dios para la salvación de las gentes. Cristo resucitado nos confía en nosotros en este domingo continuar su misión de salvar a las almas y nos envía a todos los pueblos así el don de la nueva vida se universaliza y se extiende hasta los confines de la tierra. Nuestra diócesis tiene sus confines en la arquidiócesis de Concepción y la arquidiócesis de la Serena en Chile donde están varios de nuestros sacerdotes misionando. Todos los evangelios al narrar el encuentro de los apóstoles con Cristo resucitado como lo estamos haciendo hoy. Nosotros que somos sus apóstoles sus discípulos sus bautizados su iglesia al encontrarnos hoy este domingo con Cristo resucitado los evangelios concluyen con el mandato misional pueden ver Mateo 28 Marco 16 Lucas 24 y Juan 20 ya lo decía el Papa San Juan Pablo II en la Redentor y Misio en el número 22 que de Cristo resucitado brota la misión esta unión entre la resurrección y la misión es tan fuerte que se puede decir que la resurrección significa misión porque la exaltación del resucitado es el acto de fundación de la misión la resurrección de Cristo y la misión son la transmisión de la vida nueva en el espíritu la vida divina a la que toda la humanidad está llamada a tomar parte y que el resucitado inaugura enviando a sus discípulos por todo el mundo esta misión de comunicación de la vida de Dios con el derramamiento del espíritu del Padre y del Hijo debe llegar a todos los rincones de la tierra el anuncio el bautismo y el discipulado establecen a partir de Jesús el mandato de misionar a los doce apóstoles de los discípulos y también mandato para todos nosotros antes de Pascua el espíritu mora en la persona de Cristo y obra a través de él después de su resurrección el espíritu santo se transmite a los apóstoles y actúa a través de ellos y con ellos hace hacer que Cristo resucitado esté presente de manera efectiva a partir de la fusión del espíritu en la Pascua cada misión tiene dos denominadores comunes el primer denominador común la dimensión universal es decir católica a todas las gentes a todos los pueblos por todo el mundo a toda la creación a todas las naciones estamos llamados a evangelizar a todos recuerdo que los primeros años de esta misión diosesana alguno me decía no cuando hay una casa donde hay evangélicos ahí no entramos cuando vemos en una esquina un grupo de borrachitos nos pasamos de largo y explicamos y ahora ya se hace que es a todos no importa que sea la prostituta del pueblo el borrachito del pueblo el ladrón que sea de otra de otra iglesia a todos esa es la dimensión no dejar ninguna ningún rincón de la diócesis y si podemos seguir enviando misioneros sacerdotes o laicos a otras partes lo haremos porque esa es la razón de ser de nuestra diócesis la misión lo más importante es la misión que como vemos hoy sale de la resurrección y la otra dimensión de la misión es la dimensión que se llama neumatológica que se expresa mediante la omnipresencia y la omnipotencia del Espíritu Santo neumatológica es el Espíritu Santo recuerden el don de lenguas lo contrario a la torre de Babel en el don de lenguas todos entendían aunque hablaban diferentes idiomas significa este don de lenguas básicamente que él es el artífice de la unidad en la diversidad y el protagonista de la diversidad en la unidad tanto en la iglesia como en el mundo este plan de Dios para la reunificación de la humanidad es un solo rebaño se realiza con la iglesia a través de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo la humanidad no solo se reconcilia con Dios sino que disfruta verdaderamente en la iglesia y por medio del don del Espíritu Santo de la verdadera comunión con Dios la edificación la renovación permanente y en general la misión de la iglesia se realizan gracias a estas dos manos de Dios según fórmula de San Irineo de León es decir las dos manos es que consta que tiene la misión es Jesucristo resucitado y el Espíritu Santo todo tiene su punto central en la muerte y resurrección de Cristo por eso nuestra iglesia católica está radicalmente marcada por el por el evento de la cruz desde la muerte y la resurrección la humanidad está reconciliada con Dios se introduce en el tiempo de Dios y la iglesia se constituye como un espacio privilegiado de comunión con Dios a través de su cruz Cristo rompe el muro que separaba a la humanidad pecaminosa de Dios el tiempo de Dios se convierte entonces en el tiempo de la iglesia tiempo de gracia para la iglesia en Jesucristo Cristo con su resurrección el primogénito de entre los muertos introduce el cuerpo eclesial podemos decir introduce a nuestra diócesis de Granada a cada uno de nosotros en la comunión de la Santísima Trinidad como iglesia estamos así en comunión con la santidad de Dios una comunidad diosesana reunida hoy en catedral en esta eucaristía que estamos celebrando una comunidad diosesana santificada por el sacrificio de la cruz la iglesia es el cuerpo de Cristo que es a su vez la cabeza de la iglesia por eso nuestra iglesia local como diócesis de Granada no es una comunidad estática sino dinámica en el tiempo y en el espacio una comunidad enriquecida y asistida permanentemente por el Espíritu Santo en esta sociedad nuestra la iglesia de Granada es la parte concreta de la humanidad que existe para que se manifieste de manera efectiva y visible la gloria de Dios esta gloria pasa por el espacio de la salvación abierto por la cruz por medio de la cual Cristo se une a su iglesia es decir a la humanidad entera y la salva la iglesia pues con todo esto que he dicho no existe para sí misma sino para la redención de la humanidad para la manifestación de la gloria de Dios la misión de la iglesia nace queda claro de la Pascua de Resurrección de Jesucristo y ese es el sentido de este envío el día de la Pascua porque hoy nace la misión y es el sentido de la misión en el tiempo pascual si se fijan todas las misiones diosesanas que hemos realizado en estos últimos 10 años se realizan en el tiempo pascual el anuncio de Cristo resucitado es a la vez el fundamento la fuente y la misión de la iglesia esencialmente que se hace y que se dice en la misión de nuestra diócesis de Granada que hoy somos enviados la misión de nosotros como iglesia consiste en continuar la obra de reconciliación de Jesucristo a través de su Santa Cruz en el Espíritu Santo la misión de nuestra diócesis de Granada está llamada a ser en su conjunto el sacramento de la reconciliación de la comunidad diosesana con Dios de acuerdo con la afirmación de Ireneo de hecho dice él la gloria de Dios es el hombre viviente y la vida del hombre consiste en la visión de Dios si ya la revelación de Dios a través de la creación da vida a todos los seres que viven en la tierra mucho más la manifestación del Padre por medio del Verbo del Hijo es causa de vida para los que ven a Dios la misión de nuestra diócesis a la que somos enviados hoy es participar con el mismo Señor Jesús en la construcción y el crecimiento del Reino de Dios el crecimiento del Reino de Dios es el crecimiento de la misma iglesia en Jesucristo se realiza la santificación de todas las familias de nuestra diócesis y eso hace que aumente la iglesia diosesana su cuerpo un día le pregunté a un seminarista de nuestra diócesis recién egresado en los primeros días de su ingreso le pregunto por qué te querés hacer sacerdote qué te ha motivado me dice lo misionero que es esta diócesis y lo decía padre Juan Lavajo aquí está Juan Lavajo él dejó a los a la orden a la congregación de los combonianos por venirse a nuestra diócesis y cuando le preguntan los combonianos que son misioneros por qué te vas a esta diócesis de Granada por la misión y me sentenció el padre Juan hace algunos días me dice si dejas de ser misionero y si la diócesis deja de ser misionero yo inmediatamente me voy y me hizo así inmediatamente me voy el crecimiento del reino de Dios es el crecimiento de la misma iglesia si misionamos vamos a tener vocaciones si misionamos vamos a tener familias verdaderamente cristianas si misionamos vamos a tener cada vez más sacerdotes si no misionamos como dice el Papa Francisco no volvemos agua estancada que se pudre por eso la misión hace este crecimiento del reino de Dios es el crecimiento de la misma iglesia en Jesucristo se realiza la santificación de todos de nuestra diócesis y eso hace que aumente la iglesia diosesana su cuerpo el hijo de Dios en la naturaleza humana que tomó para sí venció a la muerte con su muerte y resurrección y así redimió al hombre y lo convirtió en un ser nuevo en efecto por la comunicación de su espíritu a sus hermanos reunidos de todos los pueblos Cristo los constituye místicamente en su pueblo la iglesia es santa porque en Jesucristo su esposo ella participa de la santidad de Dios la iglesia encuentra en Jesucristo su cabeza su perfección hacia la cual progresa y se siente atraída la iglesia pues y su misión está íntimamente ligada a Cristo resucitado sólo en Cristo resucitado existimos realmente Cristo el único mediador estableció en este mundo su iglesia santa comunidad de fe esperanza y amor como un organismo visible nos mantiene así sin cesar para comunicar por medio de esta iglesia misionera a todos la verdad y la gracia después de resucitado el Señor Jesucristo ya es totalmente inseparable de la iglesia aunque la trasciende y le debe todo lo que es no hay iglesia no hay diócesis no hay sacerdote no hay ni laicos ni misión sin Cristo resucitado por eso este envío el día de la resurrección que creo que es primera vez que lo hacemos en la historia de la diócesis nos va a traer muchas bendiciones porque nos va a dar esa fuerza de Dios la iglesia es una en Jesucristo gracias a la presencia activa del Espíritu Santo la iglesia actualiza y anuncia el evangelio la iglesia no ejerce este ministerio de comunión para adquirir méritos propios la iglesia que predica lo hace con el compromiso de la cualidad de su apego a Cristo la iglesia reconciliada evangeliza y participa en el tiempo y en el espacio en la construcción del reino de Dios del cual ella forma parte plenamente les agradezco a todos esa disponibilidad para la misión ya me piden los sacerdotes quiero ir a misionar envíame a misionar dentro o fuera de la diócesis y todas las parroquias el plan pastoral que hemos trabajado el último hace una parroquia misionera todos estamos viendo y caminando en ese sentido María estrella de la esperanza y de la nueva evangelización nos haga misioneros permanentes para tener permanentemente la misión en la parroquia en la subzona en la zona y en toda nuestra diócesis y los misioneros empiezan desde que están en la panza de la mamá después ya chiquitos van creciendo siendo misioneros que el Señor pues nos ayude nos bendiga y nos dé ese poder de la resurrección de Cristo dentro de nosotros para anunciarlo a todos de la